hola amigos amigas bienvenidos a mi canal hoy vamos a jugar este juego minijuego de minecraft los héroes de minecraft que ya que no estoy tan activo el canal voy a ser lo más activo que pueda ser estoy muy ocupado estoy haciendo cosas importantes así que voy a jugar y voy a ver la primera partida vamos en la batalla bueno ok estamos aquí y el primero voy a jugar solo después mejor con un escuadrón y ahí terminamos el vídeo y también les invito al final del vídeo voy a dejar un vídeo para que vayan y lo vean y vamos a esperar y vamos ahora sí dentro de la batalla pues bueno ya estamos aquí en la batalla y ahora a cobrar mi huevo vamos al centro y este vídeo va a estar muy recortado porque si no va a durar mucho y bueno vamos a la batalla a ver primeramente recojo todo mi equipo y volvemos aquí oh my god están rompiendo los huevos ya lo matí bien es que me queda medio corazón bro me queda medio corazón necesito más manzanas doradas ya que ya que el aire me viene arruciando voy a cubrir mi huevo me vieron de por atrás ya estoy muerto ya estoy muerto what the fuck bro cuando pensaba que estaba muerto no lo estoy mucha gente arruciándome literal en mucha gente necesito equiparme rápidamente no entiendo nada bro miren eh lo mato como lo sabía llegó hasta rota pero no me da tanta importancia ya porque este bro también está rota más cinco de experiencia y ahora me falta matarlo pero tiene arco bro son amigos que están haciendo tian son tres son los típicos que se van y ya están ahí haciendo tian bro bro no no bro se lo bajaron bro se lo bajaron bro se lo bajaron me lo bajaron, me lo bajo, me lo bajo de ley me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo de ley me lo bajo, me lo bajo de ley me lo bajo, me lo bajo de ley muárete, muárete este, no sé muerto, falta conmigo, necesito un pico mejor 10 de oro no me importa, quiero picarlo este huevo está rato al menos que me impidan no, me impidieron ¿está muerto o vivo, bro? ¿está muerto o cómo? ¿está muerto o cómo? ¿está muerto o cómo? ¿está muerto? voy a hacer la del reto ahora sí este huevo está rotísimo ya, ahora me falta hola, estás muerto bro, ¿me viene otro? nada literal estoy muy harto me olvidé bro voy a subir el pulmón no importa vamos vamos a salirnos y vamos a jugar una de de escuadrón bueno, vamos en la batalla y volvemos pues bueno ya estamos aquí en Skywars en Skywars de An estamos con mi escuadrón un escuadrón que hay por ahí corre ¿dónde está el aldeano? ¿dónde está el huevo? bien, correo en el huevo vamos a nuestros compas bro, 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 bro corre, corre, corre que nos destruyendo el huevo pero este compa está más nuestro huevo está rotísimo creo prácticamente está roto yo me quedé por tejer lo maté ¿vieron qué vino? otro muerto nos vienen todos literal no estarán aquí no, no se puede cruzar lo que voy a hacer ahora es nada rosa y ahora ¿cuál es el rosa? este es el rosa ¿no? no creo que es ese no sé no sé cuál es cuál bueno mi compa está ahí agresivo bad y este es el huevo si está roto voy a ayudar a mi compa se lo dejaron se lo bajó mi compadre pues ¿qué más queda? ¿qué team queda? queda el team verde no el rosa y queda uno del team verde el rosa ¿cuál es el rosa? este es el rosa ¿no? no no creo que no es a ver y el rosa ¿what's up? ¿no está rosa? ¿dónde estará? rompieron el huevo del rosa ¿este es el rosa el que mi compañero ha ido o no? pero no está el rosa este es el rosa segurísimo que es el rosa actualización y actualización dice no no hay nadie literal solamente nos queda un rosa y no me da bueno encima te ayudé a mi equipo pero yo me iba inspeccionando todo todo lo que hay aquí y no hay nada estamos saqueando está el rosa ahí bueno ganamos fue una victoria que demoró mucho pero valió la pena no hice nada bueno ya espero que te haya gustado si te ha gustado dale like suscríbete y también te dejo también te dejo un videito un video espero que te guste hasta la próxima